¡Muy buenas guachopinos! ¿Cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias aquí, en vuestro canal, en el que vamos a hablar del buff que le están metiendo en el PVE a la letalidad. Y es que la letalidad es una estadística que vino a sustituir a la penetración de armadura para que la gente que se la compraba no fuese tan bestia en early, pero si tuviese más oportunidades en late, pero si nos vamos a lo que realmente ha conseguido es un nerfeo general de la clase de los asesinos, en definitiva, de los personajes que se compran objetos con la antigua penetración de armadura plana, ahora la letalidad. ¿Qué va a hacer rayos para arreglar esto? Pues, obviamente, buffar la estadística y hacerla un poquito mejor en early game. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a tocar? ¿Qué cambios van a introducir en la fórmula? La fórmula, si recordáis, cuando metieron la letalidad ya la estuvimos viendo en el canal, pero tranquilos que la vamos a repasar. Vamos a ver los cambios, os voy a poner la fórmula, no os asustéis que parece que hay un pollón de números, a no ser que hayáis visto algo de matemáticas, un poquillo ya os estáis en algún curso un pelín más avanzado ya, a lo mejor en finales de secundaria, en bachillerato, que diréis, bah, es una tontería. No os asustéis si la fórmula la veis un poquito rayante, ¿vale? Es muy simple, es una fórmula súper simple. La letalidad, antes, ahora mismo, en lo que ha servido al vivo, lo que no tiene el cambio que le han metido en el PBE, consiste en el 40% a nivel 1 del valor de letalidad hasta el 100% que va escalando a nivel 18. Lo que van a meterle es que escale desde 60%, ¿a qué me refiero con el 40% y tal? Vale, a que si tú tienes un objeto que te da 10 de letalidad, ese objeto te va a dar 4 de penetración de armadura plana, si le estás pegando a un objetivo de nivel 1, y 10 si le estás pegando a un objetivo de nivel 18. Eso es lo que tiene la fórmula. Ya está. Como veis, es bastante simple. Lo único que han cambiado es un numerito. Antes, el nivel enemigo lo dividía entre 30 y multiplicaba por 0,4 la letalidad y ahora multiplicaba por 0,6 y divide el nivel enemigo entre 45. Básicamente, lo que he dicho. Antes la letalidad escalaba entre 40 y el 100% de su valor y ahora es entre 60 y el 100%. Bien, antes a nivel 1 le iba a quitar 4 de armadura a un objetivo, ahora cuando le pega un objetivo a nivel 1 le va a quitar 6 de armadura. La letalidad progresa menos, empieza con un valor base más alto. ¿Esto para qué lo hace? Pues para que en early no sea tan 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 mala y un objeto de letalidad tenga más impacto. Al fin y al cabo, los objetos estos están un poquito flojos. Han bufado algunos objetos como, por ejemplo, el filo de la noche y el filo oscuro de Dractar en el PVE, que también lo repasaremos. Y pues, estáis viendo lo que Ray os quiere hacer. Recuperar un poco la estadística y seguir con la filosofía de la letalidad, que sí que les parece que es muy buena. Y de hecho, personalmente, me parece un gran acierto, porque contribuye a que el objeto vaya evolucionando a lo largo de la partida, pero por el otro lado, tampoco hacerla tan de solo para late. Y le quitamos su utilidad en early, sino equilibrarla un poquito más. Como digo, en mi parte, por mi parte, un gran acierto de Rayo. Habrá que ver cómo se desarrolla, qué ocurre y si a lo mejor han puesto al asesino un pelín más fuerte de la cuenta. Nada más por mi parte. Comentadme ahí, en la cajita de comentarios, qué pensáis de estos cambios. Si creéis que han hecho bien, han hecho mal, los asesinos estaban demasiado fuertes. Personalmente, como digo, fijaos en los asesinos que están más fuertes. Katarina, Leblanc, son casi todos AP, los asesinos que se han fortalecido después del reward y de haber cambiado algunas cosas. Porque, venga, si es verdad que ha salido un monstruo, pero el resto sí, fijaos lo que ha ocurrido. Lo dicho, por mi parte, nada más que decir. Muchas gracias por ver el vídeo. Estáis al otro lado de la pantalla y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!